Amigos de XFM, ¿cómo están? Bienvenidos a las redes sociales, yo soy Paul y el día de hoy me encuentro más que bien acompañado. Con los dos amigos, chicos talentosos, obviamente talento morelense, mi querido Chava Eduardo y también el Zarco Arizmendi. Un fuerte aplauso para ellos, oigan. Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Muchísimas gracias por la invitación, aquí estamos muy contentos. Pues yo me presento, yo soy Chava Eduardo, Chava Eduardo Reyes y aquí pues mi amigo Emiliano. El Zarco Arizmendi. Sí, soy aquí del mero Cotepec y pues les digo que por los fríos de ahorita hay que taparnos. ¿Cuáles fríos, hombre? Fríos de los corazones de las ex condenadotas que nos abandonaron y que hoy en día se la están perdiendo porque somos cada vez mejor, ¿estás de acuerdo? Eso sí, eso sí, la verdad. Pero también nos dejan para hacer buenas canciones. Sí, 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 sí. Hermanito, a ver, platícame hablando de eso, a ver. Mi querido Chava Eduardo, mi querido Emiliano, el Zarco Arizmendi. Sí, están muy jóvenes ustedes, están muy chavitos y el talento no se juzga por la edad. Se juzga, uno viene ya con esa vibra, con ese ADN desde que está uno bebé, ¿estás de acuerdo? Sí, claro. Pero ya creciendo, ¿alguna vez alguien te ha roto el corazón? No, pues cuántas veces no. Desde prepa yo creo. ¿Prepa? Pues desde prepa, pero pues eso me ayudó porque ahora hice unas canciones, que todavía no las voy a sacar, pero ya después las voy a sacar. También Emiliano, aquí. Yo, pues la verdad, desde el kinder he sufrido por amor. ¿Neta? Una vez le llevé bugambilias que corté de una barda a mi maestra, eso le dije a mis tías. Y le dijo, le dijo mi novia del kinder a la directora. No puede ser. Y hay que decir una cosa, cuando uno está más joven, obviamente le da pena, ¿no? El explotar esa vibra del idil y del amor y de la miel sobre hojuelas. ¿Cuál fue la música que a ustedes les impactó siendo muy niños? Porque esta carrera ya viene desde que seguramente ustedes entienden, andan apenas caminando o gateando, ¿no? Sí, pues, no, pues yo desde chiquito, desde los cinco años yo me acuerdo que empecé a cantar ahí con... Llegó un mariachi en mi casa y pues yo dije, ah, no, de aquí soy yo. Yo me metí, ahí estuve un ratote, aunque no sabía ni tocar guitarra, pero pues ahí estuve. Y pues con las canciones de Pedrito Fernández y cosas así. Y aquí pues... Con la mochila azul y tú, mi querido Zarco. Yo pues casi toda mi vida he vivido, bueno, con mis papás, pero todas las tardes, todo después de la escuela, con mi abuela o con mis tías. Mi abuela ahorita tiene 92 años, de aquí del barrio del empleado. Y no, pues con ella siempre, pues puras canciones viejas. Y me sé unas canciones desde antes, desde que el general Zapata naciera. ¡Wow! Muy viejas. O sea, sí trae muy arraigado a la cultura musical y sobre todo por la familia. Qué importante, ¿no? Es crecer con una familia que obviamente también no simplemente es que te apoyen la música, sino también te vincula a este medio, ¿no? Que te genere este abanico y tú vayas conociendo. ¿Cómo se conocieron? ¿Por qué se conocieron? Cuéntame bien el chisme. A ver, pláctame. Bueno, pues estuvo chistoso porque yo me acuerdo, íbamos yo en la universidad, en Chapingo. Un saludo para toda la raza chapinguera que nos está viendo. Y pues también, este, estábamos ahí, pues yo le llevo a Serenato a una muchacha y así, porque pues andaba quedando con una muchacha. Y me acuerdo que ahí salió un batillo, un batillo acá, como que muy acá, como si de veras, pues. A ver de qué coro sale más correa, ¿no? Exactamente. No, pero pues resulta que eran amigos y yo dice, ah, qué bonito estás tu sombrero y que no sé qué. Le digo, sí, pues sí, yo así me le quedé, así como de, ¿tú qué, ok? Pero luego de eso, pues casi llora. ¿Por qué? Porque ya nos hicimos amigos en una noche de canciones, pues. Ah, se juntaron. Yo con mi amiga y él con su prometida. Y ya lo, terminamos en el cerro, cantando. Y ya yo le dije a mi compa, oye, veo como que no. Me echo una rola y pues le das un besito, ¿no? En el cachete. Y así, así nació la amistad. Y pues ya terminamos en el cerro y pues me ayudó a echarle una serenata. O sea, ¿no fue secreto en la montaña? No, no, no. No, 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 no. Eso pasó después. No, 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 eso no. ¿Cuándo surge el concepto de hacer este dueto? Porque obviamente ambos tienen talento. ¿Cómo lo deciden? ¿Cuándo surgió eso? Pues ya después empezamos a cantar más y más y más. En Michoacán. Un saludo a mi familia allá en Michoacán. Ahí empezamos a platicar de que deberíamos hacer un proyecto para cantar canciones, nuevas canciones y que las nuevas generaciones también tengan más arraigada, pues, nuestra cultura mexicana. Y pues dijimos, pues, ¿por qué no hacemos un dueto? Y siempre cantábamos una canción que se llama Los Dos Amigos, que es de Mapimí. Mapimí, un saludo para Mapimí. Y pues, de ahí nació Los Dos Amigos. A ver, un extracto de la relita, ¿no? ¿A ver qué va? ¿Te la chutan? A ver, Los Dos Amigos. Estos serán Los Amigos, que venían de Mapimí, que por no venirse de aquí, robaron Buanaceví. Ahí nomás quedó, amigos. Un cachetito, un cachetito, pero ahí quedó. ¿Ustedes tienen familia que se dedica a esto? O sea, son las famosas ovejas negras de la familia. Pues yo, sí, mi padre canta, mi hermana canta, mi abuelita canta, mis tíos cantan. Pero pues cantamos en las fiestas con los caballitos, los tíos, mi abuelita con su paloma. Pero así de dedicarse a la música, yo sí soy oveja negra. O sea, fuiste el distinto, el que dijo, yo sí me atrevo a cruzar esa línea. Sí. ¿Y tú, chavo? Pues yo, pues mi papá no canta, mi mamá no canta, mis hermanas tampoco. Pero pues nosotros nos dedicamos a hacer queso. Entonces, quién sabe, a lo mejor soy hijo de lechero. No, pero no creo, ¿eh? No, no, pero sí. Ok. Pero así que me gusta mucho la canción. Te van a ver tus papás, ¿eh? No, no es cierto. Saludos papás ahí en Michoacán. ¿Están conscientes lo complicado que es este medio? Pues sí, sabemos que es complicado, pues, pero también a nosotros nos gusta. Entonces, queremos disfrutarlo, queremos divertirnos y, pues, cantando, que es lo mejor. Cada vez que nos pasa algo, así como que no quieran que cantemos o... Nosotros empezamos cantando en taquerías o en rutas para irnos fogeando. Sí, exacto. Y ya nos hemos presentado, pues, en lugares grandes. Y cada vez que nos decían que no, siempre nos reíamos y decíamos, eso va a salir en nuestra serie. Antes de ser complicado, imagínense, cuando llegan escenarios ya más, digo, robustos, ¿no? Ya con la gente ahí aplaudiendo. ¿Saben las personas que se van a olvidar de su background? ¿Se van a olvidar así? ¿Van a ser inalcanzables? ¿O van a ser las clásicas personas que sí vengan, el apapacho? Yo me siento de ustedes. No, pues, claro que uno siempre tiene que tener los pies bien puestos en la tierra y yo creo que eso me ha ayudado mucho Emiliano porque él me enseñó. A mí me daba mucha pena así cantar en los taquerías y así, pero pues Emiliano dijo, no, ven, te damos, nos jalamos y con eso como que se me quita el miedo, como que se me quita la pena y pues, la verdad, yo creo que una persona humilde siempre tiene que uno ser. Pregunta. Para ti, mi querido Zarco Orismendi, ¿cuáles son las tres virtudes que tú le ves a Chava? Y Chava, ¿cuáles son las tres virtudes que le ves al Zarco? Pues Chava tiene un gran corazón. Un gran corazón. Un grandísimo corazón. La verdad es una persona muy noble, muy grande de corazón. Noble, grande de corazón y ¿cuál más? Y pues es muy humilde, eso es lo que yo siempre le veo. Perfecto. La humildad. La humildad, siempre te andas viendo la humildad, ¿no? La humildad. Y tú, mi querido Chava, ¿qué le ves a querido Zarco? No, pues Emiliano es muy extrovertido, como que tiene siempre a la más acá, a la gente entretenida, una virtud muy buena. También he visto que siempre tiene la facilidad para hablar con cualquiera y tiene una gran capacidad para ser alguien muy grande. Ahora quiere que yo les diga la suya, ¿no? Voy a decir una serie de palabras, ciertas palabras random, y quiero que me digan lo primero que se les viene a la cabeza, ¿vale? Cinco y cinco palabras, empezamos. Una y una, ¿qué te parece? No. Para que vayan pensándolo. Primera pregunta para ustedes, una palabra. Guitarra. Llorar. Guitarra. Cantar. Cantar. ¿Qué es para ti un escenario? Cualquier persona. Templo. Templo. Ok, muy bien. Tercera palabra, ¿eh? Público. Respeto y cariño. 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 Otra palabra de un grande. ¿Quién es para ti, Vicente Fernández? Sin mentir, mi tío. Ay, ay, ay. Pues el rey. El rey. Y por último, por última palabra, y quiero que ustedes sean bien sinceros en esta respuesta. Amor. Mujeres. Wow. Tragedia. Pero ambos se complementan, ¿se dan cuenta? Uno es bien directo, el otro es más soft, pero ambos se complementan. Es parte importante. Por ejemplo, ¿a ti con quién te gustaría, así como los dos amigos o de mano individual, con quién te gustaría algún día colaborar? Un día, yo creo que con Karin León. Karin León, grandísimo el equipo, ¿eh? Estaría hechido, la verdad. Estaría hechido. Y tú, Zarco, ¿con quién? Yo con mi próxima novia, Ángel Aguilaro, su prima. Sí. Nada perdido el Zarco, oye, ¿eh? Nada perdido. Nosotros. Ahí tendrás. Ahí tendrás que pelear con Christian Nodal, otro grande, ¿eh? ¿Con quién no aceptarían ustedes una colaboración, por más que sea importantísimo a nivel mundial? Tú digas, no, jamás haría una colaboración con ese artista. Está difícil, pero ahí te va. Suéltamela, suéltamela. ¿Cómo se llama ese que dice la de... ¿Cómo? ¿Maquillaje? ¿Maquillaje a granel? No. Ah, no, es martillazo. Ah, la del martillazo. ¿Qué conoce? Martillazo en el Emiliano. Ah, Danny Floo. ¿Con Danny Floo jamás colaborarías? Yo creo que yo no. Jamás. La neta. Ok, Danny Floo, te lo perdiste, hermano. ¿Y tú con quién, Emiliano? Sí, igual como en esos géneros, porque estamos acá más románticos, pues no nos gustan los martillazos, lamentablemente. En Emiliano. A nivel de retórica, ¿cómo dirías un martillazo en el Emiliano, pero al estilo de los dos amigos? Ahí vas. Te pegué en el alma. ¡Ven, Gustavo! Oigan, ha sido un gustazo de verdad platicar con ustedes, compadres. Igualmente, muchísimas gracias. Nuevamente, por favor, diga en sus redes sociales dónde buscar, dónde van a contactarlos, para que ustedes siempre muy pendiente de lo que pasa con los dos amigos. El buen Zarco, Arismendi, y también el buen Chava, Eduardo, y no se pierdan ningún detalle de este talentazo. Pues ahí nos pueden encontrar en Instagram como Zarco-Arismendi, y también a mí me pueden encontrar como Chava-Eduardo, ahí nos pueden encontrar, y pues también en YouTube y Facebook. ¡Perfecto, muchachos! Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Igualmente. Gracias, gracias. Me voy a mi programa de radio, justamente. Ya lo saben, así vamos a tener más y más talentos del estado de Morelos, invitado de Michoacán, pero siempre aquí nosotros con brazos abiertos. Soy Paul, que tengas un excelente día, cuídate mucho, pendiendo de lo que pasa con mis amigos, los amigos, el buen Zarco, Arismendi y también Chava-Eduardo, y con lo que pasa aquí en la Estación Naranja. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!